El nuevo cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, comandado por el argentino Gustavo Alfaro, arribó la madrugada de este lunes a suelo ecuatoriano. El Estratega iniciará sus actividades de manera inmediata, ya que tiene planificado realizar su primera convocatoria para mediados de este mes. La tricolor iniciaría las delineatorias suramericanas el próximo 8 de octubre, cuando tenga que enfrentarse al Combinado Argentino allá en Buenos Aires.